Resumen de Noticias UNLAR El Consejo Superior de la UNLAR otorgó doctor honoris causa a Pepe Mujica. El órgano colegiado de la Universidad Nacional de La Rioja decidió otorgarle la máxima distinción académica al exmandatario uruguayo. El gobernador Casas se sumó al reclamo de la UNLAR por más presupuesto y repelió a Vidal. El mandatario provincial realizó una firme defensa a la educación pública tras los dichos de su par María Eugenia Vidal al tiempo que apoyó el pedido de la UNLAR por mayor presupuesto. Que me disculpe la gobernadora, lo digo con mucho respeto, que hable por ella. Ella dice eso porque, claro, le dan toda la plata. Y lo digo yo como ciudadano, lo digo con mucho respeto porque creo que me da con compromiso. No es soberbia ni jactancia, es simplemente un pedido. Este fue el resumen de Noticias UNLAR.